Muy bien, queridos amigos televidentes, de lo más pegado estamos aquí con Elianita. Elianita, mi amor, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes ahora que ya estás en la primera semifinal. Muy contenta, la verdad. Espero seguir avanzando y muchas gracias a la gente que está confiando en mí. ¿Cómo estás ahora? ¿Preparadísima para interpretar este nuevo tema? Sí, súper preparada, ensayada, con todas las pilas. Bueno, entonces te invito a que pases a deleitar ese público con tu hermosa voz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!